Freddy Leiva se niega a hablar de la salida de su amigo Joss Canela de CD9, pero habla por él y revela que ya no se siente cómodo en la agrupación. Y para rematar, atención Coders, porque deja ver que CD9 pronto podría desintegrarse. Creo que no me corresponde a mí hablar por él. Ya habrá más noticias de CD9. Por lo personal yo no me siento ya contento ahí. Hay demasiadas cosas que creo que la gente no sabe, que tal vez esté por saber. Pero siento muy raro, de hecho, confesarlo por aquí. ¿Qué cosas específicamente? O sea, si nos puedes decir a lo mejor un poquito. No, ya con el tiempo se van a ir enterando. Ahorita estamos trabajando en eso y estoy trabajando en eso, en darles una buena explicación. ¿Es cuestión de tus compañeros o es cuestión de la disquera, del management? No, no, no. Ni la disquera ni mis compañeros están metidos ahí. Pero no me gustaría dar más detalles hasta que yo pueda darles algo bien concreto y que no se haga mucho desmágenes y chismes, ¿saben? Oye, pero desde que salió tu compañero y empezaron todos estos problemas, ¿o ya venían arrastrándolos? Es lo mismo, es lo mismo, es indagar en lo mismo. Entonces, ya se irán enterando. Yo siento horrible, la verdad, y que me pregunten dónde están tus compañeros, pero pues creo que los cambios siempre son buenos, siempre son para bien. ¿Se salió por esto? Porque ya veía que el grupo iba a... No me corresponde contestar eso a mí. Yo sigo teniendo mucho contacto con él, es de mis mejores amigos y creo que eso le corresponde hablarlo a él. ¿Habéis pensado en dejar el grupo? Es lo mismo, te digo, no voy a dar más noticias hasta que logre resolver todo, ¿vale? La lectura que nos das, parece ser que CD9 se va a separar, por lo que entiendo y por lo que nos estás dando, ¿no? Es que ya llevo un buen rato, ¿no? Pronto podría estallar una bomba con las verdaderas razones por las que CD9 culmina su ciclo. Ya se van entrando, daré un comunicado tal vez, no sé. ¿Ya no hay presentaciones por lo pronto? No, por lo pronto no hay presentaciones ni nada. Yo me siento muy mal porque no les podemos dar como una... Yo no les he podido dar como una respuesta a las fans. Ya estoy trabajando con mis abogados, con toda mi... Con toda la gente que está respaldándome para poder darles una respuesta clara. Freddy aún se encuentra procesando la crisis en la que se encuentra el grupo. Soy muy joven para procesar de repente cambios así, entonces me cuesta trabajo la asimilar los cambios, pero siempre es como bueno, te digo, agarrar siempre lo bueno de todo lo que pasó. Fue mucho aprendizaje y todo, entonces ya les dije todo, ¿no? ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!